Es un momento muy emotivo, que nos pone muy contentos, como bien decían las palabras, venir hoy a cumplir nuevamente con la palabra empeñada, no en mi caso particular, sino con la que brindó el Intendente Plasenzotti allá por el mes de octubre, cuando anunció que íbamos a comenzar a llevar adelante la obra del ZUM, de esta Escuela Técnica Nº 631, recuerdo en un acto cuando él expresó y dijo que, si Dios quiere, en octubre de este año, sería, ese acto se podría llevar adelante en otro lugar mucho más amplio, mucho más cómodo, y bueno, sin duda que esta es una clara muestra de ello, hoy vinimos a cumplir con esa palabra empeñada, una obra importantísima, no solamente para la Escuela Técnica, sino para toda la comunidad educativa y para la sociedad sancarlina en general, sin duda que es un nuevo espacio que se suma, como bien decía, es una obra más de las tantas que se han llevado adelante durante los 16 años de gestión del ingeniero Plasenzotti en lo que respecta a educación, en lo que respecta a instituciones educativas. También decíamos que ese compromiso que habíamos asumido en continuar con esta obra, también se suma al aporte que estamos haciendo a través del Fondo de Asistencia Educativa, en donde este año hemos destinado 3.600.000 pesos al Fondo de Asistencia Educativa, cada uno de los dos establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad van a recibir, o recibieron, mejor dicho, en este año 2020, 300.000 pesos en efectivo. Pero todo eso sumado a toda esta inversión importante que hemos hecho desde el municipio, como bien vos decías, con recursos propios de todos los sancarlinos, sin duda que es una obra muy importante y que, bueno, como dije en el final del discurso, me quedo con una frase que siempre dijo el ingeniero Jorge Plasenzotti al decir que la educación es el futuro y el futuro no se habla, se construye, y sin duda que esta es una clara muestra de eso. Juan José, es una obra que demandó de una inversión aproximada, ¿de cuánto? Más o menos alrededor de 7 millones y medio de pesos, es una obra que comenzamos a construir en el mes de diciembre, en la gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti, y bueno, después pandemia y aislamiento de por medio, tuvimos un parate necesario, y luego lo hemos retomado a un ritmo continuo, y bueno, hoy, en esta fecha muy importante, lo estamos entregando de manera formal a la comunidad educativa de esta escuela 631, que, como bien decían, lamentablemente es un espacio, hubiera sido un momento muy lindo de poder disfrutarlo y festejarlo con todos los chicos de la escuela, pero bueno, dada esta situación no se permite, pero no tengo dudas que en algún momento se va a poder llevar adelante el gran festejo como ellos pretenden y como esta obra sin duda se merece. Gracias. Gracias.